Música Aquí vamos ya a la playa Y la tenemos aquí Hasta la plaza No, 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 aquí no se puede bajar Darío, a ver de dónde viene todo el agua Yo creo que viene todo del piquillo Y ahora unos 10 minutos que ha dejado de llover Sí, sí, viene todo de arriba Mira, mira Qué pasado